Shura y Zeid. Amor en guerra. ¡Suscríbete al canal! 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 Si no lo reportas, nadie lo sabrá. Y estaré a tu servicio. Ya no más. Estamos en guerra, Zeid. ¡Fue un accidente! Si lo reportas, será mi fin. No perderé mi grado, sino también mi honor. ¡Se irá todo a la basura! No me reportes, Kurzeid. Entonces quiero que renuncies. ¿Qué? Si quieres conservar tu honor, escribe tu renuncia. Petrogrado, 1916. Jake Benny nunca conocerá a su hija. ¿Tiene trabajo? Mi trabajo ha sido cuidar de ella. No sé qué hacer. No sé qué haré. Quédese tranquila. Es primordial que se ocupe de ella. Con esto terminarán sus problemas. Le doy mi palabra. Es muy amable, pero no puedo aceptarlo. Por favor. Mire. Antes de que yo renuncie, su marido combatí a mi lado. yo le debo esto. Es importante para mí. Se lo agradezco mucho. No, por favor, no. Le debo la vida. Señora, arriba. Levántese. No tiene por qué ponerse de rodillas. Usted es la esposa de un valiente soldado, señora. Ya no tenga miedo. Una nueva batalla me llama. Pero él se quedará acompañándola. Babinski la ayudará con lo que precise. Se lo agradezco. De corazón. Rezaré por usted. Gracias, señora. Y también voy a rezar por su familia. Que Allah nos proteja a todos. ¿Sura? Está abierto, papá. Está abierto, papá. Todavía no te has vestido. Me estaba preparando. ¿Estabas llorando, hija? Fue solo un copo de nieve que con el viento se metió en mi ojo. Sabes que no me gusta que ustedes se preocupen por mi enfermedad. Ay, padre. Ay, padre. Por favor, esta noche solo disfruten. Disfruten de toda esa belleza que nos rodeará. Déjame que te ayude a prepararte. Tenemos que buscar ser felices, aunque estemos en tiempos de guerra. ¿No lo crees? Tienes razón. Shura, es tu primera gala. Debes estar emocionada. Yo quisiera que recordemos esta noche como un momento feliz. Eso es. Recuerden siempre, si están felices, yo estoy bien. Padre. Te quiero. Petrogrado, 1916. baikmente. Llegamos, Padre. Quia. Quia. Puerta. Quia. پدة術ia, Coreia Chia. ¡Gracias! 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 Teniente Seí Teminof. Hola, señor. Estoy muy feliz de que esté aquí. Yo también estoy feliz. ¿Y, madame? Para mí es un honor el que me haya invitado. Debe distraerse antes de ir al frente de combate. Ya lo creo. Buenas noches. Con su permiso. Me retiraré. ¡Escondan a las damas! Corseite está aquí. ¿Cómo has estado, Petro? Tratando de acostumbrarme a esto. El traje militar ya me estaba pesando. Ahora llevo una vida relajada. Pero ese traje sí te sienta bien. ¿Lo crees? Yo creo que sí. Bienvenido, Corseite. Quedé obnubilado por la belleza de esta mujer. Qué caballero. Te extrañamos, Corseite. Yo también. Tuviste mucha suerte. Eres afortunado. No sé. Tienes a la mujer más hermosa de toda la gala. Bienvenido, hermano. Gracias. Qué bueno verte. Misa. Vladimir. Seid. ¿Qué dices si bebemos algo, ah? ¿Qué piensan de la renuncia de Petro? Yo no puedo creerlo. Mejor explica por qué lo hiciste. Si todos peleáramos en el frente, la economía de guerra pasaría a un segundo plano. Yo los proveeré de armas. Si actúas como el soldado que fuiste, seguro ganaremos. Bueno, eso espero. Brindemos por Petro. Por Petro. Por Petro. ¿Y ya les han revelado a dónde irán? ¿O no pueden revelarle esa información a un civil? Nos lo dirán al regresar de Alustra. Y tú vienes con nosotros, claro. Claro que sí. Seid prometió llevarnos a su tierra. Nos quedaremos con su familia. Amigos, mi familia estará encantada de recibirlos a todos. ¿En serio? Te propongo un brindis para todos. Por Alustra. Por Caragol. Por la amistad. No estés mal, Tatia. Te despedirás de Celil luego de Alustra. No hay por qué ponerse mal. Estar separados por días se sentirá como meses. Pero meses en los que me recordarás siempre. Se robó las palabras de conquista de Seid. Esas son palabras de amor, Petro. Y como tu corazón es más frío que Caragol, tú nunca entenderías algo como eso, hermano. Sabias palabras, amigo. Y hablando de conquista, ¿Seid? Con permiso. ¿Varonesa? ¿Varonesa? Escuché que partirá muy pronto. Sí, es cierto. Me iré a Kirin. Visitaré a mi familia antes de la batalla. Entonces deberíamos aprovechar este tiempo que nos queda. Lo estaré esperando hoy mismo. Y ahí estaré. Le doy mi palabra. Qué belleza. No deberías poner esa cara de sorpresa, hermanita. Que no parezca que es tu primera vez. Así está mejor. No piensen en eso y disfruten. Además, en tu primera vez temblabas como una hoja. Basta, padre. ¿Constantin te encontrará adentro? ¡Shh! ¡Shh! Seid no podría hacerlo. Yo digo que no. Yo estoy de acuerdo. Sí. Es casi un insulto decir que Seid no puede hacer eso. Me gustaría saber de qué están hablando. ¿Besarías antes de medianoche la primera mujer que cruce la puerta? Tú ya estás ebrio, Vladimir. Cambia de tema. No cambies el tema. ¿Eres capaz de hacerlo o no? No necesito tanto tiempo para besar a una mujer. ¿En serio? Entonces es un sí. Seid, tu corazón no es frío como el mío. Es cálido y poblado. No voy a negar tus afirmaciones. ¿Entonces lo harás? ¿Seguro? Lo haré, lo haré. Seguro. Seguro. Seid. Aquí vienen. ¿Quiénes son? Julian Berghinsky, el padre de mi socio. Esas son sus hijas. Encantada. Finalmente nuestros invitados de honor ya están aquí, cariño. Ahora acompáñame, por favor, ¿sí? La primera que entró, Valentina, está comprometida. ¿Y la otra? ¿Y? De estar comprometida te lo diría. Ahí la tienes, amigo mío. Es hermosa. Espero que no esté cansada por el viaje. Estuve hablando mucho con mi padre, tanto que no me di cuenta de él ahora. Creo que Petro arruinará tu juego. Tal vez le interesa. Entonces, listo. Este ya no es mi juego, amigos. Con su permiso, señor. ¿Valentina? Están hechos el uno para el otro. Ya lo creo. Oye, deberías besarla y dejar de mirarla, ¿no lo crees? Casi es medianoche. Yo me apresuraría. Esta vez lo daré por perdido. Es muy joven para estos juegos. Echas a perder la diversión. No me interesa. Es demasiado inocente para esto. Demasiado. ¿Te das por vencido? Seguro tiene miedo. Su belleza lo paraliza. No miento. Hagamos que disfrute de la gala. Ese sí es Zahid. Hola, señoritas. Teniente Zahid Eminov. ¿Sería tan amable de concederme el honor de bailar con usted? Con mucho gusto, Teniente Eminov. Esto es de no creer. Zahid se rindió. Míralo bien. Lo hace para darle celos. Espero que no sientas que te dejaron sola, Shura. No, para nada. ¿Serías tan amable de bailar conmigo en tu primera gala? Será un placer. Te recordaba como la niñita de las mejillas rojas. Y estoy muy sorprendido. Yo no lo consideré muy maduro de niño. Siempre me arrojaba uvas. En la región vinícola, ¿no? Era un tonto. La humanidad. Era un día. Los El ¡Gracias! ¡Gracias! El baile estuvo hermoso. ¿No lo crees, Shura? Sí, claro. Espero que no haya sido una decepción. Fue maravilloso. En serio. ¿Y tú qué temías que nadie quisiera bailar contigo? Bailaste con muchísimos galanes. Hermana, quiero preguntarte algo personal. ¿Qué fue lo que sentiste tú cuando viste a Constantín? No te entiendo. ¿Cuándo lo viste? ¿Cuándo lo viste por primera vez? ¿Fue como si estuvieras en las estrellas? ¿No sentiste algo extraño? ¿Como si tuvieras mariposas en el estómago? ¿Mariposas? Sí, se aceleraron tus latidos. Shura, ¿te volviste loca? Solo te pregunto, por favor, Tina. Dime, ¿quisiste quedarte viéndolo para siempre? No podemos hablar de temas como estos. Está bien. Solo una pregunta más. Cuando lo viste en los ojos, ¿se aceleraron los latidos de tu corazón? Shura, ya basta. Hay cosas que es mejor mantenerlas en secreto. Sobre todo si es algo tan íntimo. Si viviera algo así, me gustaría contarlo. Basta. Ya no eres más una niña. Ahora compórtate, jovencita. Buenas noches. Buenas noches. No. Descansa. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? El mar negro de Gozón Es hermoso Es una excelente vista, ¿no lo creen? Como un pedazo de cielo, Kurt Seid Hermoso Si fuera tú, viviría aquí sin dudarlo Petrogrado no se compara con esta maravilla Algún día viviré aquí como mi padre Bueno, será mejor que vayamos a la casa Tu padre nos espera No, 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 no Padre Es un placer tenerte en casa Estoy tan orgulloso, hijo Alabado sea la... Madre Ay, hijo, hijo mío Hermano ¡Osman! Bienvenido, hermano No puedo creer lo que creciste ¿Quién se convirtió en el hombrecito de la casa, eh? Abba Bienvenido Ven aquí Hola Gracias, Ala Era hora Sí, era hora, hermano Bueno, familia Basta Estos son mis soldados En ellos En ellos sí se puede confiar Vladimir Mikhail Petro A Petro ya lo conocen Coronel Eminov Es un placer poder verlo nuevamente Bienvenidos Nos ahorran con su presencia Vamos Entren, siéntanse como en casa Osman Hola ¿Cómo has estado? Muy bien Petrogrado 1916 No estén tristes, hijas mías Al menos tenemos un diagnóstico Me operarán y todo habrá acabado No se preocupen Será operado por un gran doctor El mejor de todos Y seguro en diez días ya podré volver El doctor dijo que deberías quedarte en el hospital por un tiempo, padre No estoy muy seguro de que vaya a hacer eso No volveré a Kisladovska hasta que puedas irte de aquí No te preocupes por ellas, Julián Mientras estés aquí Ellas pueden quedarse en mi casa sin ningún problema Buscaremos sus pertenencias en el hotel y asunto arreglado Tendrán un carruaje a su disposición Y así podrán ver a su padre cuando ustedes quieran, niñas Shura Tina Yo sé que están muy tristes Pero hagan el esfuerzo de aparentar estar mejor por el bien de su padre Además, tienen que disfrutar de esta hermosa ciudad El varón Constantín tiene la aprobación de mi padre para cuidarnos cuando lo necesitemos Me parece bien Petro también lo hará cuando regrese de la casa a Eminov Hola señoritas Teniente Zeyt Eminov Sería tan amable de concederme el honor de bailar con usted Con mucho gusto, Teniente Eminov Las acompañará excepto cuando vayan al hospital Este Eminov que nombró ¿Fue a la gala? Así es Seguro conociste al Teniente Zeyt Eminov Es uno de los mejores tenientes del zar, un hombre guapo de Kirim Entonces Petro está en Kirim ahora Lo está Es amigo de Zeyt, se conocieron hace tiempo en la escuela militar ¿Son amigos? Su padre, Mirza Eminov, fue uno de los grandes tenientes del zar Ahora su hijo sigue sus pasos Y bueno, toda su familia vive al sur de Alusta No soporto tu voz ni siquiera aquí Gracias Petro Está bien Continúa hermano ¿Hay algún lugar en Alusta que podamos disfrutar? Sí, claro que hay Tal vez encontremos algunas señoritas Cállate ¿Y cómo es este lugar? Ya lo verás amigo ¿No estás comprometido Petro? No sé si podrás ir Pero no sé con quién lo estoy Algunos dicen que te casarás con la hija del socio de tu padre ¿O no es así? No lo sé La hermosa señorita Shura Es solo una niña ¿Qué? ¿Quieres decir que no te complace? Seguiremos comiendo Seguro Tendremos un banquete Mis hijos están sanos y salvos Esta mesa no va a vaciarse nunca No me quejo Comeré hasta desmayarme Hermano ¿Cuándo volverás de la batalla? Cuanto antes Querida Sahidele ¿Has preparado café? Tus hijos beberán café hoy Ya está hecho Vamos Tomemos café en el otro cuarto entonces Me parece bien Vaya Madre Te lo agradezco madre Estoy tan feliz Seid Feliz Yo también lo estoy Estoy segura Que tu padre les preguntará Cerca de sus batallas Claro Osman No vayas hijo Déjalos hablar Quiero ir Ya no soy un niño madre Madre por favor Deja que esté con mi hermano Está bien Bien No hay malas noticias Desde Moscú Saquearon los negocios Hay grupos Que se oponen al zar Sí, escuche lo mismo Hablan de disturbios menores No deberías llamarlos Disturbios menores Seid Por el contrario De seguro se acrecentarán Pronto Pronto estas cosas Ya no ocurrirán Con 50 soldados Basta para callarlos Tiene razón Provocar disturbios como esos Con el país en guerra Es tener malicia Ya lo creo ¿Por qué dijiste Que renunciaste Petro? Lo pensé mucho tiempo Luego fuimos a la guerra Estuve en el frente Unos dos meses Y renuncié Creí que ayudaría más Como civil Trabajando por fuera Que como soldado Tal vez Renunció en un momento En que nuestro país Necesita de buenos soldados No soy tan bueno Como ustedes Por eso renuncié Y no hay nada De lo que me arrepienta Tonterías Fue una mala decisión Mala Estoy de acuerdo Señor Minov Fue una decisión Muy acertada Somos responsables De nuestros actos Es algo muy personal No implica que no pueda ayudar A su país paymento Bear No 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 ¡Gracias! 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 Shura, por favor, apresúrate. ¡Casi me matas del susto! Estabas revisando sus cosas. ¡Claro que no lo hacía! Solo... veía las fotos. Ya todos están en la cama durmiendo. Bueno, tomaré un libro y me iré. Vamos, estoy muy cansada, Shura. Adelántate, yo te sigo. ¡Gracias! 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 ¿El ser Nicolai nos mandó eso? Así es. Él piensa que serás un gran soldado, hijo mío. Aquí está el famoso cofre. Así es. Increíble. Cada vez que lo abro, me entusiasmo igual que la primera vez. Mírate, hermano. Me enorgulleces tanto. Te tengo celos. Tú tienes tanto como yo, querido Petro. Tal vez más que yo. Lo más importante es que nos tenemos el uno al otro. Tancavalos üz gor pequeño. Tancavalos Hola, señorita. Teniente Zahid Eminov. ¿Sería tan amable de concederme el honor de bailar con usted? Con todo gusto, Teniente Eminov. Con todo gusto, Teniente Eminov. ¿Shura? Disculpa, hermana. Disculpa. Descansa. Disculpa. Duérmete. Ahora entiendo por qué Kurt Zahid regresa aquí. El aire es muy, pero muy distinto. Y también lo es el paisaje. El molino es la frontera. Zahid va a mostrarnos el resto de la propiedad luego. Qué bien. ¿Ya vieron eso? Parece que hubo un accidente. Vamos. ¡Ya! ¿Qué está pasando? Por favor, necesito de toda su ayuda, señor. ¿Qué le pasó? Necesito llevarla a mi casa. La mujer de mi hijo está dando a luz. Pero mire cómo quedó mi vehículo. Así no llegaré nunca. Sube el caballo, señora. Vamos. Gracias, señor. Ayúdeme a subir, por favor. Ya está. Vayan al molino, ¿sí? Yo los alcanzo. ¿Sabe dónde está la casa? Sí, claro, señor. Estamos muy cerca. Zahid nos espera. Le enviaremos ayuda pronto. Gracias. Ya. Gracias. El parto se adelantó mucho. Debemos apresurarnos para que pueda asistirla. Está por venir. Resiste, hija. Espero que Fatma llegue cuanto antes. ¡Madre! Tranquila, señora. Tranquila. Tú respira profundo. Respira, respira, hija. ¿A dónde estaba? La necesitábamos. El vehículo se averió y no podíamos llegar. Lo siento mucho. Por favor, ayude a mi hermana. Está sufriendo. Baje. Agradezca a este hombre. Él me ayudó a llegar a tiempo. Mucha suerte. Vaya. Señorita. Si necesita algo, avíseme, por favor. Estoy en la casa de los Seminoff. Se lo agradezco mucho, señor. Gracias. Gracias. Ha pasado por mucho. Eso no se puede negar. Por eso tienes esa cara de cansancio. ¿No es así, hermosura? ¿El hijo de Eminov trajo a la partera? Deberías ver qué apuesto es. Me miró fijamente y me dijo... Me miró fijamente y me dijo... Oiga, señorita. Si necesita algo, avíseme, por favor. Lo que me parece un gesto hermoso. Fue tan noble, tan bondadoso y educado también. Es obvio que es uno de los tenientes del zar. Es Kurt Seid. Sahidi ha hecho preparativos durante días por su regreso. Se llama Seid. ¿Qué me importa su nombre? Me da igual. Seid. ¿Qué me importa su regreso? Mi corazón es frío. Como caragol. ¿No es así, Kurt Seid? Dímelo tú. ¿Es así? ¿Sabes qué? No siento nada más que una bala... en mi corazón. Es todo lo que tengo. Ya estamos llegando. No se pongan sensibles. Yo quiero regresar. Si encuentras el camino, hazlo. Tú sabes cómo volver, ¿no? Vamos, llévame. Llévame y te daré una zanahoria. ¿Quieres? Oye, deja al pobre caballo en paz. No lo molestes. Mientras que no le cante el oído, estará bien. ¿Quieres una? ¿Quieres una? ¡Ja! Esto nos mantendrá despiertos. ¿Están listos? Ahí está caragol. A nadar. Es velado. Es velado, Kurt Seid. Si nadan, se mantienen en calor. Se despertó Petro. Estuvo increíble. ¿Están vivos? No, estoy en el paraíso. Esto sí que es hermoso. ¿Al fin del recorrido siempre es así? Así es. Aquí es igual, en invierno o en verano. Bueno, prometámosnos una cosa. Si volvemos sanos y salvos, lo haremos otra vez. ¿Lo prometen? ¿Qué dicen? ¿Lo prometen? Lo prometo. ¿Lo prometen? ¡Sí! Petro. ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? Sí. Sí. Aunque me gustaría pelear junto a ustedes. Lo haremos otra vez. ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen?